Y yo en mi especial muy contenta, saludo a toda la República Mexicana que nos está sintonizando a través del canal 628 Local News de Sky. Bueno, continuamos con la temporada de Frentes Fríos, sabemos que este pasado domingo finalizó la temporada de huracanes, que vaya que estuvo en el Atlántico muy por debajo del promedio que se esperaba que estuviera afectando, pero sin embargo esta temporada se vio marcada, marcada en la historia por el huracán Ingrid y Manuel. Vamos con la siguiente información, que ya tenemos listo el siguiente Frente Frío de la temporada, pero les tengo muy buenas noticias, porque ya estamos recuperándonos en las temperaturas, como le comentaba, para estos próximos días mínima de 21, 22 grados centígrados, máxima de hasta 28, con sensación térmica de 29 grados centígrados en pleno diciembre. Colmo que en noviembre tuvimos mucho, mucho frío y ahora vamos iniciando diciembre y bueno, vamos con el calorcito. Estamos viendo que este frente frío se encuentra extendido, es de una baja presión ubicada en los Estados Unidos, extendido precisamente en esta zona, pero su desplazamiento no va a ser hacia el sur, no va a estar afectando a nuestro suelo nacional en ningún momento. Bueno, esto es lo que nos indica el último reporte, nos indica que se va a estar yendo hacia el Golfo de México, pero exactamente por el país vecino, por la Unión Americana y no nos va a afectar, así que no tenemos de nada que preocuparnos, ligeramente algunos desprendimientos nubosos, pero solamente para la zona fronteriza no va a haber ningún efecto en el cambio de temperatura, solamente algunas precipitaciones. Para este inicio de semana, condiciones agradables generado por una circulación de alta presión o circulación anticiclónica. ¿Qué significa esto? Ya nos recuperamos en todo nuestro país, en el termómetro, baja probabilidad de presencia de precipitaciones en todo nuestro país, ya los termómetros se incrementan, sobre todo para la zona norte, que fue donde estuvo siendo mayormente resentido el descenso de la temperatura, nevadas, heladas en las zonas altas, sobre todo en el noroeste de nuestro país. Como podemos ver en nuestro mapa, no hay ningún sistema, solamente la circulación de alta presión este inicio de semana, con muy buenas condiciones. Le reitero, le reitero, un cielo totalmente despejado y soleado, por lo pronto para el noreste de la República y mexicana y nuestra zona conurbada. ¿Cómo amanecimos el día de hoy allá en Ciudad Mante? Un saludo a aquellos que nos ven a través del Canal 13, el canal de la familia mantense, con el mismo termómetro, solamente dos grados menos, amanecieron un termómetro de entre 17 y 18 grados centígrados, viento de componente norte y de componente suroeste, que ya se va a estar acercando por la tarde, a una velocidad de entre 10 y 16 kilómetros por hora, un cielo totalmente despejado y soleado, no va a llover el día de hoy en Ciudad Mante, así que a disfrutar el bochornito, porque también se espera que alcancen un termómetro de entre 27 a 29 grados centígrados para el día de hoy por la tarde, a protegernos de los rayos ultravioleta, ya que se espera un cielo totalmente despejado y soleado. Un saludo a todos los mantenses, y por qué no, también un beso. Vamos con las condiciones actuales del Puerto Jaibo, que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura actual de 19 grados centígrados, con la misma sensación térmica humedad nativa, elevada en un 94%, punto de rocío 17 grados centígrados, con un oleaje ya estable, posterior al paso del sistema frontal, la inestabilidad ligera que se estuvo viviendo estos últimos días, el oleaje de dos a tres pies, y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando al momento son de suroeste, a una velocidad de 5 kilómetros por hora, y la presión atmosférica ya más establecida en los 1.014 milibares. Se estuvieron alcanzando el pasado fin de semana hasta los 1.027, 1.028 milibares. Les recuerdo que los valores normales son de 1.012 a 1.013. El orto el día de hoy fue precisamente a las 6 de la mañana con 55 minutos, y el ocaso será a las 17 con 47 minutos. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo desde su área de trabajo el día de hoy, lunes ya tempranito. Y te quiero recordar que en vigilancia automatizada, quieren que estén mucho más seguros. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su teléfono. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. ¿Qué espera? Infórmese ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Aún hay más información del pronóstico del tiempo minutos después de las 9.20 de la mañana. No se vaya, continuamos con más. Esto es Punto de Vista. Buenos días.